Oh tóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Díaz Muy buenas chicos, soy Paul Ferrer y hoy tenéis otro nuevo vídeo al canal! Hoy estoy con alguien, con un personaje, bueno un personaje más que nada, estoy con el C.E.J.A.S. Hola, soy el C.E.J.A.S. Pero bueno por favor aquí, aquí tienes que ser tú Yo soy Diego Yo soy Dios Hola soy el Diego Vale, pues estoy con Diego, el Cejas Y vamos a hacer un vídeo para YouTube, ¿vale? Nos vamos a putear bien, bien Vamos a hacer un vídeo de puteándonos en plan Con stories, porque hemos pensado, tío Tenemos mucha influencia en Instagram más fuerte Vamos a hacer cosillas en plan para putearnos A muerte, subiendo stories Lo que yo le diga, él lo va a hacer Y lo que él me diga, yo lo voy a hacer ¿Qué te parece? Te voy a poner pino Hermano, corta que esto va a más retube Vale, aparte de eso, hay una segunda parte Porque hay como 8 pruebas, ¿vale? Aquí solo van a ver 4 y luego en su canal van a ver otras 4 Así que cuando acabéis este vídeo, quiero que todos vayáis a su canal Y comentéis, Ferrer Family manda ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo 480 y algo mil Estoy a poco de 500 mil, hombre Ah, ¿te queda poquito? Sí Estoy a poco de los 500 mil, tío Pues tienes que llegar, ¿no? Hombre, eso es lo que quieres Yo te digo que después de este vídeo llega, ya verás ¿Tú crees? Sí Mira, después de este vídeo, este hombre tiene que tener al día siguiente 500 mil Al día siguiente, eso es imposible, tío Al día siguiente ¿Tú crees? A las 24 horas Mira, yo te digo una cosa El chavalín que está viendo el vídeo ahora, este Como no te suscribas y no le des like a este vídeo Y al mañana, este hombre no tenga 500 mil suscriptores en YouTube Te meto dos castañas en la boca que voy a tu casa y te las meto de verdad Tío, tampoco te... Con que te suscribas, vale, tampoco vamos a matar a la gente Vale, pues me parece correcto lo que has dicho Hombre, hombre, que no Pero Chloe Chloe, quiero Chloe, por favor, mira, mira qué coco Bueno, yo quiero este perrito Chloe Ay, Dios mío, ay, Dios mío, que ataca, que ataca Vale, pues vamos al vídeo porque esto es la guerra Y esto, Diego, acaba de empezar Vale, ya estamos aquí en disposición de hacer lo que vamos a hacer Hermano Y la gente se va a rayar a muerte en Instagram Y como eres el invitado y es mi canal, vaya, tú vas a empezar primero, ¿vale? ¿Te parece bien? Vale, venga Venga, va, pues, hermano Dime qué quieres que haga en los stories Tienes que subir un story diciendo que vayan a mi último vídeo Y que comenten que Paul Ferrer me va a depilar las cejas ¿En serio? Venga, va, pues voy a coger uno de los 200 móviles que tengo Vale, voy a coger este móvil Se va a rayar a muerte la gente, ¿eh? Chavales A ver, espérate Fail de grabación, chicos Chavales, vamos a joder las cejas, ¿vale? Vamos a ir a su último vídeo Os lo voy a dejar aquí, ¿vale? Ir a su último vídeo y poner en su última publicación Paul Ferrer te va a depilar las cejas Correr, ir aquí, ¿vale? Ir aquí, que es una prank que estamos haciendo Confío en vosotros Reventad a comentarios Vamos a ir, va Aquí está el vídeo, ¿vale? Vamos a ir a su último vídeo Os lo voy a dejar aquí, ¿vale? Ir a su último vídeo y poner en su última publicación Hermano, dos horas después voy a subir el stories Vale Lo voy a subir ya, ¿vale? Ahora lo vas a hacer un rato Y mientras tanto, si quieres, te voy a ir a tu vídeo, ¿vale? Venga, va Se ha subido, ¿vale? Está subido, pero ahora me toca a mí Contrarrestar esta cosa Vamos a ver Y ya que has dicho de stories Vamos a hacer otra cosa Yo creo que puedes subir en tu stories Me cortan la cabeza, hermano Pon en tu stories No, no, no Déjalo, déjalo No, pero es así No el brazo Ah, vale, vale, vale Sí Pon Gracias, productor ejecutivo Vete a tu... Bueno, haz una stories Escúchame, hermano Tengo un pulso de mierda Yo no puedo grabar, tío Vale, ya estoy Ya estoy Vale, tienes que hacer esto Y estoy diciendo Paul Ferrer Ten cuidadito Porque los CJs Dominan el mundo ¿Vale? Vale Vale Polo, hermano Que vayan a la última publicación Y que lo digan ¿Vale? Estás muy buenas, por favor, tío Estás muy buenas, tío Hola, soy Elcejas Y chavales Tenéis que ir todos A la última publicación De Paul Ferrer Y le vais a comentar Los CJs mandan en el mundo Si no lo hacéis Os lleváis un castañazo Confío en vosotros, chavales Voy a morir Tengo la cuenta más activa de España, eh Ese chaval, te lo juro Le conozco de un día Pero es la persona más humilde del mundo Ha escrito un libro Yo el puto amo Yo, yo Y mi otro Y me hacéis Hermano, hermano O sea Mira la que impresiona, tío No se ve, por favor, por favor Ha sido la inercia Me impresiona él, tío Me cago en... Hostia, hermano A lo juro que es más humilde Cámara, fóngate, por favor Ha sido brutal, tío Vale, chavales Lo voy a subir, eh Se viene Se acaba de subir, tío En el tuyo Hostia, hermano Hermano, mira en los comentarios Mira esto, tío Hermano, empieza la guerra Empieza la guerra Por favor Mira la guerra, tú Mira esto, tú, por favor Encima me menciona Entre todos, tío Mira, tío Que lo juro Hermano Ahora mismo Podemos decir Que mi cámara no enfoca No, que vamos a morir, tío Que vamos a morir, tío Vale Pero que me están reventando Me están reventando Vale, escúchame Nuestros móviles actualmente están muertos, ¿vale? Están súper petados Porque tengo millones de comentarios en mi última foto Millones Tengo 10.000 Pero luego lo vamos a ver, ¿vale? Pero de momento De momento voy a hacer otra cosa Y creo que voy a dejar Instagram, tío Porque vamos a hacer otra cosa Y igual me he ido muchísimo Y igual me he ido muchísimo Pero como me toca a mí Te voy a putear muy grande O sea, muy fuerte Verás Voy a publicar tu móvil en mi Instagram No Te lo juro ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Puedo? Cabrón ¿Qué hablas? ¿Puedo? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Me dejas? Publicar durante... Durante... Durante cinco... Durante cinco minutos Publicar tu móvil en Instagram ¿Vas a volver a cambiar el número? Una stories Lo tendría que cambiar Da igual la de si es un vídeo Bueno, lo has cambiado hace poco Te da igual, ¿no? Sí, bueno, da igual Venga, va Por mi... ¿En serio? Por mi suscripción Hermano, te lo juro que te diré En serio, tío Tú creyó que ibas a decir que no Lo había pensado Pero dije, guay Seguramente... Nah, venga Por los suscriptores se hace En serio Hostia, bro Hostia, tío No me lo creo, tío Hostia, que vas tú, tú Vale, lo dejo cinco minutos, ¿vale? No, no hago más Tengo miedo Tengo miedo Chavales No estoy nada de coñar Este es el móvil del Cejas Llamadle Os lo juro Os lo juro Que se nos ha ido la cabeza, tío Llamadle a muerte Reventadle el móvil, por favor Reventadle el móvil y el WhatsApp Tío Se te ha ido Se te ha ido la cabeza, tío Pero Pablo Pero Pablo Pero Pablo, Pablo, que es Con Número de cejas Llamadle y reventadle Este es el móvil del Cejas Llamadle Un locuro Llamadle Chavales Estoy a punto de convertirme El mayor hacker del mundo Chavales, chavales Vamos a ver vivo Vamos a ver vivo Y tío Que esto no hay Yo en los comentarios Tú, yo en los comentarios 4.000 comentarios Esto que tenía 2.600, tío Hostia, hermano Oh, no, no, no Espera, 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 espera El CJ has matado el mundo El Ceph, holo Vamos a ver los comentarios Tú, vas de la mía Mira, a ver 12.000, uff Hostia, tío Dios Hostia, tío Ya está subido Se está publicando el Stable Te lo estoy hablando y todo, tío Y tú estás... Yo estoy... Yo estoy... Mira, tío Mira, tío Sin coñas, tío Mira, se acaba de publicar Se acaba de publicar, tío Y creo que lo acabamos de liar, mazo, tío Se acaba de publicar, tío Vamos a ver, vamos a ver Tío Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Va a flotar, va a flotar Hostia, tío Hasta que... Hermano, no llamo a nadie No llamo a nadie Hostia, bro Tú, tú, tú Este móvil Ahora mismo Va a explotar No llamo a nadie Empieza, empieza Chicos Acaba de empezar esto Hola Hola Oye, hermano Oye, hermano Pero y los sonidos ¿No tienes sonidito? Sí, sí, tienes sonidito ¿Por qué no se escucha? Yo qué sé, loco Ah, porque estamos en no molestar Ahora ¡Vamos! Hermano, hermano La Navidad Mira esto, tío Yo Yo Yo, no, no Oh 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 Coge uno, coge uno Hola Hostia, me está llevando tres minutos Juego, juego, juego Juego, 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 juego No se puede Está bloqueado el móvil Oh La, 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 la No habrás el WhatsApp, tío Hostia, hermano Una llamada perdida Hola Hola Ha dejado de sonar, tío No, no, quítale el sonido Quítale el sonido Porque el pipipi No deja No deja hablar Hostia, hermano Vale Cógelo, cógelo No, no, no se puede No se puede Me llaman mucho Está bloqueado Hostia Hermano, hermano, hermano Hermano, tío Mira cómo vibra esto Mira Hostia Mira Oh Dios Eso es un mensaje Me se tome en el culo, chaval Que la gozas ¿Y es así? Tú, 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 tú Que se me está reventando el móvil, tío Vale, vale Yo borro lo estoy llamado Porque esto Tú, 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 tú Te lo juro Que estoy No es broma, mía ¿Oye? ¿Alta voz? Sí, ¿Dónde lo cojo? Si no funciona la pantalla ya Escucha, me Enseña la pantalla Salve No funciona, loco No vale, vale, tío Ahora, ahora Hola hola, hola hola soy Acejas ah no escucha el móvil y empieza pum 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 esta todo loco rechazar, rechazar, fuera, fuera chavales, pum 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 DIOS 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 se le ensaya la cabeza chavales apagalo 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 el del otro me estáis topados tu 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 mira la cara de tu de rayo ay tu tío te lo pregunto ostras tío estoy super rayo muerdo has visto la pantalla ha empezado tu 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 increíble tío sois unos cebaos te lo juro que esta en modo avión eh esta en modo avión y mira todos los mensajes tío que esta en modo avión por mi pero esos son los que han entrado antes del modo avión mira tío hermano tu 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 mira tío llevo asi un minuto tío parte un bucle te lo juro tío pensar que eso es una persona osea cada uno es una persona claro tío ostia hermano tío se nos ha ido un poco de las manos esto eh que hago tío tu que sigue tío que sigue te lo juro esto se acabará la batería en nada estoy super rayado tío a muerte de verdad yo estoy estoy que no me estoy asimilando yo déjalo ahí que suene tío déjalo ahí y luego vemos todo que me he pasado un huevo y acepto lo que me digas de verdad de verdad osea me da igual tío osea lo siento tío es que no crea que lo iba a ver tanta gente tío mira te toca tío lo que quieras de verdad yo lo hago tienes que subir una foto de tu culo jajajaja que dices tío si si pero como publicación eh no 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 que dices tío publicación una 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 este es un móvil que haga su número tío enseñe a tu culo tío osea lo que cuesta cambiar el número tío vale lo que tu me digas, te hago lo que quieras tío venga de publicación que hijo de puta vale, por, eh, que te lo juro que yo lo hago tío, toma y mira, a ver si es la foto, porque es una foto artística, muy bonita vale hermano, mira que pedazo de foto de mi culo va a subir ya está, ya he parado es que me lo haces un art Youtube a muerte, tío, pero la verdad es que tienes un culazo vale, escúchame ¿qué quieres que ponga de título? todo, yo ya te he dicho, hermano, que le ha cagado y ahora tú mandas, tío, ¿qué pongo? porque es petero en así ¿qué te pasa, que me llenas de pelo? vale, chicos, ya está, eh tengo 23% de batería como Mike vale, compartir, subiendo y por mi raza, tío, yo cumplo, tío no se sube no se sube, tío eso es que el destino lo quiere que se suba no se sube, tío, ha petado el móvil no, ha petado el móvil, tío, Julio se ha subido, tío, tío se ha subido el chavales aquí está la foto, tío se ve, se ve la protección y anda que no la voy a dejar, tío ahí está la foto, tío nooo yo prometo, tío hola, chavales, tío hermano, tú, que mi madre ve mis vídeos ya está, tío ya está, ya está, tío yo ya me he coronado y ahora mismo estoy súper rayado y no sé qué hacer con mi vida imagínate yo, cabrón uno no tiene móvil y el otro ya no tiene dignidad, tío mi madre, mi madre cuando me llame mi madre hola, mamá, tío es verdad, yo como cuando como se lo cojo a mi madre hermano y mi padre y mi... hermano, tío que no se le pote mi culo yo estoy súper rayado ay, Dios mío 200 comentarios que tengo en dos minutos, tío esta sección yo creo que es lo mejor que he hecho en mi canal, ¿vale? lo de las stories es lo más guapo que he hecho, tú 8000, ¿qué? ¡Dioooos! 8000, ¿qué? 8000, ¿qué? espérate que no se enfoca, tío escúchame con Hanzas llegué a los 15.000, tío pero también duramos un huevo espérate porque ahora tienen que llegar los mensajes de WhatsApp es verdad, es verdad mira, mira ya vienen 8300, ¿no? hola soy Alteca hola hola, soy Alteca soy Alteca es mentira, seguro jajajaja jajajaja te verás en el vídeo pero como que es mentira pipián a que te enchufo jajajaja vale, no, es para seguirme rafa.es jajajaja 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 dinos unas palabras, tío tienes el momento de gloria jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajajajaja jajajajajaja Bueno, no he dicho hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabes tú, yo, risas, pies, saludos y todas esas cosas Y hasta el próximo vídeo como siempre, chao Soy Paul, Paul, Paul Ferrer